Vienen y van como la sal En esta marea con la luna y gravedad Puedes volver y revivir No dejes que las olas te separen más de mí Y si me voy, tú me vas a regresar Y si te caes, te puedo levantar Y si me dejas, te puedo yo curar Todas las heridas que sangran pensando en ayer Vuelvo a caer sobre tus pies Sueño con tenerte para siempre aquí Eres mi hogar y bajo tu piel Puedo encontrar lo que había buscado en mí Y si me voy, tú me vas a regresar Y si te caes, te puedo levantar Y si me dejas, te puedo yo curar Todas las heridas que Sangran pensando en ayer Dame la fuerza para no temer Dame la fuerza para en ti creer Estoy en la cima y quiero volar Pero sin ti creo que voy a caer Pienso en ti como en una poesía Contigo las noches son solo alegrías Si vivo cien años contigo serías Si vuelvo a nacer, otra vez te elegiría Y si me voy, tú me vas a regresar Y si te caes, te puedo levantar Y si me dejas, te puedo yo curar Todas las heridas que Sangran pensando en ayer Todas las heridas que Gracias.